todo el mundo se está focalizando en tema de defensa, sobre todo centrales, pero en el apartado ofensivo salió un nombre recientemente, bueno, como mediados de noviembre, más o menos, que era Estebao, ¿no? Mesiño, Mesiño Estebao, y sí que ayer hizo un partidazo con el Palmeiras y empiezan a notar los rumores de que suena para el Madrid, creo que Juni Calafat lo recomendó, el Barça también parece que está intentando meterse en ese mercado, entonces, saber si el Madrid está empezando a moverse por este chico o si es más, un poco, pues, un joven brasileño deslumbra y eso hace que la prensa también le fije más de lo que a lo mejor el Madrid le tiene fichado. Sí, las dos cosas también, el único que da información de todos, Estebao si tenemos a Rodrigo y a Vinicius hay que decirlo, viene a Hendrik si Estebao les gusta puede que lo ficharan si lo ven, pero te digo una cosa, a lo mejor primero lo fichas cuando tenga 18 años, venga con 18, empieza poquito a poco, puede que venga. Si entraran en el Madrid, si lo hiciera, el Madrid si lo hiciera, pues entonces se desprendería solamente de de Brahim seguro y de Ceballos también, ¿me entiendes? Porque no te caben todos, entonces, porque sería un cuarto, quinto delantero. Si te viene, es un ejemplo, si te viene Harald, tienes a Hendrik 2, Rodrigo 3, Vinicio 4, Brahim y Guller, ¿me entiendes? Son muchos. Si te viene, que entrará poco a poco, tienes que vender. O sea, el Madrid sabe que no puede tener a todos. O sea, a lo mejor Brahim, digo Brahim porque se tenía en el mercado un buen mercado y Ceballos también, ¿sabes? Tendría que defenderse el jugador, digo, porque Ceballos es centocampista, pero te sobran. Es demasiado, el Guller te puede ser centocampista y pues delantero, pues Guller te lo quedas, que tiene más futuro, que tiene 18 años, pero Ceballos tiene 27 para 28 y está bien, pero digo, si metes más calidad, tienes que desprenderte, no puedes tener más, no puedes tener 25 fichas, ¿me entiendes, no? Hay que ser práctico, el maíz práctico. Yo lo digo ahora, no ha ocurrido, estamos hablando de enero. Si eso lo ficharán en verano, se tiene que ir gente, lógicamente, no te caben. Entonces, yo me hice, ayer hice una balanza de 25 y me cabían. Fíjate, si viniera Davis, es un ejemplo, si viniera Davis y viniera MAP y Hendrik 3, a los 25 justos, si se va solo Madrid y te quedas con Lurin, con Lurin, o Kepa, uno de los dos, no te cambien Lurin, ¿qué país? Digo, sigue Lucas y sigue Nacho, 25 justos, que son muchos, digo, con Davis y con el AP, yéndose a Madrid, que se va a ir. Nada más. En cuanto venga otro más, y te va yendo a Hendrik, en cuanto venga otro más, se tiene que ir alguien. El primero, el cotizable, digo, de arriba es Brahim, lógicamente. O no renuevas a Joselu, o sea, que Joselu solo te cuesta un millón y medio, pues a lo mejor no le fichas y dejas esa ficha libre y tiene más futuro Brahim que Joselu. Efectivamente, eso también es verdad. Pero también hay que pensar que el club, Florentino Pérez, lo lleva como una empresa. Si hace falta dinero para pagar cosas, por Brahim sacas 30 o 40 millones, pues Joselu no sacas nada. Claro. Ese es el tema. Y esto también, que sepa una cosa, esto no es solo fundos, la gente, esto es una empresa. Y gracias Florentino siempre es que ha visto, en la pandemia, hubo un año que tuvieron 300.000 euros de superávit de otro 400.000 y al siguiente 11 millones y al siguiente 21. El Madrid, Florentino, siempre dirá que tiene cuentas de azules y si hace falta traspasar a un jugador que no es imprescindible, lo hará, lo hará, eso lo va a hacer. ¿Me entiendes? Está clarísimo. Y si eso no, 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 lo veo más factible salvo que estuviera mal físicamente a final de temporada porque Nacho te vale de central y de lateral derecho y Lucas también tiene un año menos que él, tampoco es joven, así que le veo más factible a Nacho quedarse que a Lucas, lo mismo se queda a los dos, cuidado, por un año, cuidado. También puede ser porque oye, son jugadores que ya conocen la casa, saben su función, pues igual, porque tampoco es un sueldo muy alto, pero por ejemplo con eso que ha dicho de Brahim sí que es interesante porque yo creo que mucha gente pues está viendo que Brahim hombre gusta, se esfuerza bien y demás y como que está empezando a coger no más cariño pero sí más confianza, pero claro, eso, si quieren a Estebao podría salir Brahim, como has dicho Lucas Vázquez podría salir que lo más seguro y que se quede Nacho que podrían renovar los dos y luego lo que es la dupla de centrocampistas que Modric lo más seguro es que se vaya y Kroos renovaría.